Para los amigos del canal Afingateo Lauro, miren que belleza, vean, 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 que hermosura, esta es una obra de arte de la naturaleza, aquí podemos ver a Ixquic, la novia de Unapú, aquí hay un silencio total señores, es un silencio, es paz, es tranquilidad, es estar en contacto con la misma naturaleza, miren, vean, 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 fuera una mezcla de arriba, como que fuera la mezcla del albañil, ahí saludos a los albañiles, nuestros amigos albañiles que han construido todos los edificios y casas que existen en todo el mundo, como que el albañil ha hecho mezcla ahí, como que es una parte de la luna, aquí vamos a acercar nuestro telescopio, el hall, aquí vamos a ver señores, aquí en vivo, aquí totalmente para nuestros amigos del canal Afingateo Lauro, aquí podemos ver una enorme gruta, aquí tenemos a la compañera maestra, saludos a la directora de la sexta línea, San Luis Petén, aquí seguimos avanzando, seguimos estando en contacto con la naturaleza, lo que sí podemos encontrar acá es mucho guano, para los que no saben qué es guano, el guano es la caquita del murciélago, que es uno de los mejores fertilizantes que existe, fertilizantes naturales, aquí, por aquí un lugar donde se escucha que está cayendo agua, nos vamos a acercar, saludos a amigos de la finqueteo Lauro, próximamente vamos a estar subiendo videos con tío Lauro, dando algunas respuestas a las preguntas que han hecho nuestros suscriptores, aquí pueden dejarnos sus mensajes, pueden dejarnos sus opiniones, qué piensan de esta enorme caverna, aproximadamente unos 40 metros de diámetro, 40 metros, aquí como que anduviéramos en otro planeta, como que anduviéramos en el planeta Mercurio, aquí vamos a llamar a Ilum Mas para que venga a explorar y venga a aprender.